La Asociación Internacional del Trabajo reveló que Latinoamérica registra avances significativos en la reducción del trabajo infantil. En el caso, por ejemplo, de México, el organismo destacó que con la aplicación de políticas públicas se ha logrado reducir el número de menores que laboran, pasando de 20 millones en el 2000 a 10,5 millones en 2016. Erradicar el trabajo infantil en América Latina es un asunto pendiente que debe acelerarse y por ello una de las prioridades es atacar la pobreza en la región. Tenemos todavía el núcleo duro de trabajo peligroso, tenemos el núcleo duro del sector agrícola donde están los niños, niñas y adolescentes más expuestos a riesgos. Si queremos saber dónde hay trabajo infantil, busquemos territorialmente dónde hay pobreza y ahí donde hay pobreza hay trabajo infantil. En México, de 2007 a 2017, la reducción en números redondos del trabajo infantil ha sido positiva en más de 4.5 puntos porcentuales. Desde organismos internacionales sugieren que para acelerar la estadística, que hoy sí presenta avances, se requiere mayor compromiso de los gobiernos, de las empresas y también de la sociedad. Que los estados, los empleadores, los trabajadores, es decir, la sociedad tome acción para realmente hacer un abordaje del ciclo de vida, hacer intervenciones articuladas. Si bien las cifras demuestran que hay avances en la materia, también es claro que falta mucho por hacer para lograr la erradicación total del trabajo infantil. Seguimos con...